EXCELL MUNDREGONS A MIXTAITO Primera y última vez que escribo algo tan grotesco Y... Ya... Sube... Ah... Un bravo... Dice... Mi letra se encuentra presa y quiero y lo harás y espérese a que parte el juego Y bebo un jugo mientras hable testando Tengo dos minutos pa' dejarlo mudo si este cree que no Oye don't talk, claro que podemos preso sin pausar Veo una pauta, mi música suena bien con gaitas o con flautas Si sientes que debilitas ya hay muchas ermitas Matas con tu aliento, tengo sonido del tempo Me destrampo, tu no bailas aquí en la casa de trompo Me interrumpo y me concentro en micrófono de mi setro Deja tus bienes en mi atrio, pa' que te hagan crío tío No hubieras pasar el estío, lástima no traes progreso Y por eso, en esta rima que trae peso con hardcore yo te piso Tu tribu sigue mi paso, para gente como tu no hay paraíso Yo soy todopoderoso, rimando lento con prisa Que estás torero de todos ustedes y que vencen plazas Piensa lo que dices y cumple amenazas No robas promesas o terminarás de amar de caso Una estudiante arriba y me dice Versos que nublen los cielos, tempanos de hielo Los celos de los envidiosos, coblosos, culposos, homicidios Igual como tú de terrible, en los cines se escribe Maleta perfecta, gente que proyecta, te pisa, te pisa Torna, me da risa, tu tonta camisa, tus tenis de marca Súbete en la alerta, animal estaba en tu rutina Fueron entiría, todo el lápiz de finito Todavía me estás hablando, te vuelven a tus filo Da pena, verán que te empinan y para mañana Quizá mi nombre sea leyenda, yo a tu y no arrenda Una mierda que piso, comparo contigo Procigo, no paro, disparo, bocármigo Claro, no quiero pendejos, aquí en la tarima Fone más sistema de simbolos Fueron uso masacrales, estos y los barcos Hoy en ver atlánticos, que tú en de huarcos Pídate así porque toma tus libretas, tu vida es un mito Si yo cumplo meta, me matas, no metas Después de las metas, que tengo remantas Haxe, quizá alguno diga que tenga talento, no Haxe, no, ya, sin pausa, lo sigo, en el mixe, oficial, suéltala, 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 suéltala ¡Gracias!